La vía de acceso al municipio de Teorama permaneció bloqueada por parte de conductores y comunidad en general. Las razones de la manifestación se debieron al mal estado de la vía, por lo que solicitaban una pronta intervención de los entes encargados. El motivo principal por el cual decidimos tomar unas vías que conducen del municipio de Zacalisto al municipio de Ocaña es por el abandono estatal, el abandono total que tenemos en las vías secundarias. En repetidas ocasiones hemos venido al municipio de Teorama y hemos tenido presencia con el fin de llegar a un acuerdo con el alcalde para que por medio del alcalde lleguemos al gobernador Silvano Serrano y tengamos una pronta solución. En este momento por ser olvidados, no hemos sido escuchados por parte del alcalde, decidimos tomarnos las vías para que de esa manera tengamos una pronta solución. Habitantes solicitaban a las autoridades mantenimiento de la arteria vial ante el peligro que representa para quienes a diario deben movilizarse por la región. Le hacemos el llamado hoy a la gobernación en cabeza de nosotros como comunidades a que nos apoyen con el mantenimiento de esta vía, pues ya que necesita un perfilado, un cuneteo, una arrocería, necesita también una receba y un compactado. También se requiere de algunas alcantarillas y de algunas obras de arte como muros de contención, pues esta vía se encuentra totalmente acabada. A raíz del pésimo estado de la carretera, voceros de la comunidad se reunieron con autoridades del municipio como Secretaría de Planeación y Personería buscando llegar a un acuerdo para lograr restablecer la movilidad. Estamos al tanto de la situación. En el día de ayer logramos comunicación con los funcionarios de la Administración Municipal de Ocañ, de Teorama. Igualmente hicimos comunicación también con los manifestantes. Son algunos líderes, son algunos padres de familia del sector de San Calisto, del corregimiento de Palmarito, de Algarrojo, de este municipio donde han manifestado su inconformidad por el mal estado de la vía. Han manifestado que la vía está en pésimas condiciones, que inclusive puede originar alguna situación de riesgo para los transportadores, para las familias que normalmente se transportan de la ciudad de Ocaña, de Teorama hacia San Calisto. Los mismos estudiantes que tienen que movilizarse bien hacia los planteles educativos de Teorama, del corregimiento de Palmarito y demás. Estamos a la espera de una reunión que se va a llevar a cabo entre la Administración Municipal, los manifestantes, ahí va a participar también algunos funcionarios de orden departamental y esperamos hoy poder de alguna manera tener claridad, acompañar y lograr que se lleguen acuerdos para facilitar la accesibilidad al municipio de Teorama y de San Calisto. Manifestantes esperan un verdadero compromiso por parte del ente municipal y departamental y que en el corto plazo se dé mantenimiento de la arteria vial. Gracias por ver el video.